Sigue mi mente, lo tengo presente, adicto al smoke, esto es María Me causa alegría cada día, na, me gusta la hierbana Mary J me deja ambicioso, por eso soy un peligroso No me provoques, cuidado con el uso, somos puros gringos La hierba es mi madre, el folio mi padre, el humo mis negros Estoy ya tan flaco de fumar demasiado, lo hago a diario Ángel Bresi, dame un poco, si no fumo me vuelvo loco Mary J libera mi mente, en lo cual soy el presidente Humo que viene, humo que va, me deja dictone, quedame un poco más La maravilla baby deja volar, déjame a otra dimensión, quiero soñar Mary Mary J, Mary Mary J 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 Mary J, Mary J, me deja colocado al cielo, somos más de cien La calle me hizo frío, ahora en nadie no confío En la hierba, si yo me fío, muchos quieren ser como yo Negros como yo, no hay dos, negros mal o mal, dasme yo la mermen Ya, ya, ya Sé que a tu lado yo me siento feliz, si tenieras a hablar, yo me puedo morir Solo bitches, fuckies, yo no quiero ni keys, junto a ti yo quiero seguir Humo que viene, humo que va, me deja dictone, quedame un poco más La maravilla baby deja volar, déjame a otra dimensión, quiero soñar Mary Mary J, Mary Mary J Marie, Marie Mary J, Mary Mary J Marie, Marie Mary J, Marti, Marie Mary J Marie Mary J, Marti, Marti, Marti Udebo Tsunke baby Upo Tai baby Atual prison naga Chico Valenté Jodan B, L�� Marie Marie J, Mary Mary J Mary Mary J Mary Mary J ¡Suscríbete!